... Pero coches, está en el aire su informativo país de la monarca. Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán y agradeciendo el favor de su atención, saludamos a nuestros paisanos en Estados Unidos deseando que se encuentren bien ante este problema de salud mundial. De igual manera, los que nos siguen en el resto del país o en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com Una vez que entran a nuestra página, ahí tenemos un link para que nos siga las 24 horas del día estando ya dentro de la página, sobre todo en sus televisiones con internet. Bueno, pues, gracias. Y acá en el oriente, desde sus casas, desde sus hogares, queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de Telecable, Canal 44, Maxi Cable, Canal 31. Bueno, gracias. Vamos a irnos con la información, como siempre, en nuestro informativo nocturno. Nos vamos con la página web de La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado con mayor circulación. En nuestro informativo matutino tenemos la edición impresa. COVID-19, aquí encuentra toda la información que usted necesite. Incluso en la página de La Voz también tiene ejercicios de matemáticas, de preescolar, primero de primaria, hasta sexto grado. Gratis, 20 pruebas para practicar. Tenemos información, policías dispararían autobús hiriendo a dos normalistas y chofer. No respetó el filtro, dice la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, estos normalistas, de ser cierto, pues que siempre muy envalentonados, que porque son jóvenes, que porque están en la edad de la rebeldía, no, pues hay que respetar a las autoridades, sea quien sea. Aumenta violencia de género en el mundo por pandemia. Bajan cortinas a 113 negocios en Morelia por el COVID-19, de negocios no esenciales esta semana y la próxima, las más álgidas, para no permitir que el contagio sea masivo. Ahí es responsabilidad de cada uno de nosotros. Acatemos, hay a los ejecutados en Brecha de Villafuerte, en Zamora, noticia de todos los días en el país. Tras sumar 90 contagios, piden a Lázaro Cárdenas seriedad. No pueden seguir aumentando casos. Es la ciudad donde más ha aumentado los casos, porque hay irresponsabilidad de la gente, sale a sociabilizar cuando debemos de estar resguardados. No se ha asociado con afectaciones en la vista, el COVID, pero conjuntivitis sería síntoma inicial. Así es que, bueno, porque al tener bajas defensas también nos sucede eso. Atienden en Morelia 10 casos sospechosos de COVID-19, provenientes de tierra caliente. Alistan fosa común en Morelia para cuerpos no reconocidos, de fallecidos por COVID-19. Fíjense, a estas alturas en México todavía no saber identidades de los cuerpos. Hay a la menor extraviado en Morelia, su mamá lo habría sacado por hacer compra con tarjeta. ¿Qué clase de castigo? No pensamos, ¿no? Nos gana el cólera, decía la cólera. Pandemia aumentará el hambre y la pobreza en América Latina. Peso que ni qué. Alerta sobre distribución de alcohol adulterado en la ciénega de Chapala. En distintos municipios de los límites de Jalisco y Michoacán se distribuyó lo que se vendía como alcohol de caña, siendo metanol y agua intoxicados. Es un peligro la ingesta de alcohol porque, pues, hay gente que no tiene ningún sentimiento y lo vende como alcohol de caña natural, cuando es metanol. Altamente, pues, intoxicante, ¿no? Apoya la Canacope, Gestión de Créditos para Empresas de Iruapan Interamericano en el Desarrollo Coparmex. Nombra a Javier Lozano, vocero especial para la defensa del Estado de Derecho. Uy, de por sí está polarizada las cosas. También este dirigente de Coparmex, pues, ya agarró pleito con el presidente. ¿Qué tiene que ver todos los agremiados, sus agremiados? Como el presidente también, tiene que responder al pueblo en general. No hay ideas políticas ni pleitos personales. La integración del ex panista y ex vocero de la campaña de MEAD o de MID se da en un momento de profundas diferencias entre los organismos empresarial y Andrés Manuel López Obrador. Pues, ahí, para que haya cordura, yo creo que debe de renunciar el presidente de Coparmex. Aunque tenga razón, no debe de polarizar, los líderes no deben de polarizar al pueblo. Ni el presidente de la República tiene derecho a dividir al pueblo de México, como lo ha venido haciendo en ocasiones con los señalamientos de clases sociales, y que los ricos, que los pobres, que los fifís, que los chairos. Pues, no es de nivel de estadista. Ahí, algo tendrá que hacer también el presidente López Obrador, y ha sabido reconocer cuando comete errores. Y, por el otro lado, este líder de la Coparmex ha ido escalando, pues, el enfrentamiento con el presidente de la República. Pues, también, como líder empresarial, debe tener cordura. Y, luego, echarle más cizaña a esto, metiendo a este golpeador, que es Javier Lozano. Golpeador en el sentido de cómo se expresa y critica al gobierno cuando vienen de un pleito de insultos desde la campaña. Yo creo que no es buena idea de Coparmex hacer eso. Lucero deja al descubierto algunas revelaciones privadas de su relación con Manuel Mijares. Ay, mira, qué interesante tema. Bueno, Rob Lowe, Lowe, o Lowe, supo con Tom Cruise, iba a ser una estrella el día que enfureció por compartir la habitación. Ay, mira, también, qué interesante. Alice F, no teme a los desnudos, si tienes carne, hay que mostrarla. Pues, sí, no ha de tener capacidad histriónica, pues, de alguna manera debe de hacerse ver, ¿no? Desarmaron por completo el iPhone SE y esto encontraron. Vamos a ver un comentario. Se vienen ya, lástima que ya ahorita estamos en plena pandemia, pero se vienen lanzamientos en cámaras fotográficas y teléfonos de última generación. El príncipe Harry aparece en celebración 75 de Tomás de Tank en Gin. Ay, también algo. Datos interesantes de la cultura azteca. Ni quien los vea, no fuera caso del desnudo y que el príncipe Harry, que esta mujer, ¿cómo se llama?, lucero, descubrió algunas relaciones privadas, de revelaciones privadas de Manuel Mijares. Y cuando llegamos a cultura, ni quien le entre datos interesantes de la cultura azteca. Tiene de todo la voz de Michoacán, para todos los gustos. Y ni modo, cada quien sus gustos. Bien, vamos a irnos con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com, desde cualquier parte del mundo. Vamos, ahí la tenemos. Nada más que yo tenía por aquí otra nota, pero no. Bueno, nos vamos con TV Monarca. Vamos a regresarnos. Perdón, sí, sí, tenía un comentario para este tema del autobús, que esa viene de hace unos minutos. Policías dispararían autobús hiriendo a dos normalistas y chofer. No respetó el filtro, dice la Secretaría de Seguridad Pública. Luego de que este martes se movilizaron jóvenes normalistas de Tiripetío, policías habrían disparado a un camión en el... Dos estudiantes se trasladaban a Uruapan, resultando lesionados dos normalistas. De acuerdo con un video proporcionado por los jóvenes, los uniformados dispararían al camión de la línea Flecha Amarilla en posesión de los estudiantes en el momento en el que los normalistas intentaron burlar un filtro policial. Pues ya de entrada, entonces resulta que son intocables. Dos jóvenes normalistas, un hombre y una mujer fueron los heridos y de acuerdo con el último reporte, se le trasladó a un hospital de Uruapan. En la versión de los normalistas, el joven tiene perforado el pulmón, sin embargo, esto no ha sido confirmado. En el video se aprecia que la compuerta del equipaje del camión iba abierta al momento del ataque y se alcanza a ver una explosión de un disparo a la altura de esta. Bien, en las fotos que hicieron llegar a los medios se observa a los jóvenes heridos. Vamos a ver las fotos que están abajo. En otras imágenes proporcionadas se aprecia los impactos de bala en el autobús. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que sí hizo uso de la fuerza pública luego de que un autobús de pasajeros que fue despojado al operador evadió un filtro de revisión y que supuestamente intentara embestir al personal policial que se encontraba en el lugar. Señalaron que los agentes de policía Michoacán y la Guardia Nacional efectuando labores en un puesto de control sobre el boulevard industrial, sitio donde un autobús hizo caso omiso a las indicaciones de que disminuyera la velocidad. Aproximadamente 20 alumnos de la normal de la Vasco de Quiroga bloquearon la vía férrea de la comunidad de Tiripetío atravesando un vehículo en la vía principal. La demanda es que no les reduzcan matrículas y están en contra de la convocatoria de nuevo ingreso que recién fue emitida por la Secretaría de Educación en el Estado. Por su parte, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán reportó que los jóvenes se llevaron una camioneta de color blanco perteneciente a la compañía Frimax, la cual fue vandalizada colocándole lonas en el exterior de ella impidiendo así el paso al tren. No puede haber ya vandalismo de estos jóvenes, ya basta, no se justifica lo que están haciendo, que se investigue a los líderes qué es lo que persiguen y a Michoacán está cansado de eso. Y por otro lado, pues la policía debió haber seguido al autobús y detenerlo. Los disparos deben de ir a las llantas. En fin, pero los primeros que cometen el error pues son estos jóvenes verdaderos vándalos. Bueno, ya estamos en nuestra página. En relación con estos jóvenes del que estamos hablando, de los normalistas, pues que acudan al Congreso del Estado y que expongan ahí con razones, que no quieren que se reduzca la matrícula, que ellos no son autoridad para decir que se reduzca o se aumente. Simplemente ellos están ya terminando su carrera y punto. Es un tema que debe de atenderse con el diálogo y exigencias, argumentos, no con violencia. Si usted mete violencia, pues va a recibir violencia. Eso es normal. Pero en fin, hay líderes que les interesa hacer violencia y estar siempre medrando con movimientos violentos para sacar raja económica o política o de cualquier índole. Esto ha afectado mucho a Michoacán en décadas. Bueno, vamos con la página web de TV Monarca. www.tvmonarca.com Una vez que está usted allí, puede ingresar a nuestras transmisiones en vivo con un simple clic en este logo de Livestream. Ahí hace usted clic y ingresa a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. En la parte inferior tenemos toda la información de lo que acontece en el oriente del Estado. Tenemos información también de lo que acontece en el gobierno estatal, en el Congreso de la Unión, que están haciendo los diputados. Tenemos reportajes, entrevistas, la conferencia matutina del presidente López Obrador para que usted con calma la analice, la lea durante el día, la noche, a la hora que pueda. Y en la parte inferior tenemos más información de cada municipio del oriente del Estado. De igual manera tenemos links, links a TV Monarca, TV Tajimaroa, en Facebook. Tenemos links a Instagram, tenemos link también a YouTube TV Monarca. Y en la parte inferior siguen todas las informaciones de los diferentes municipios y tenemos el archivo de muchos años de noticieros, eventos especiales, reportajes, ferias tradicionales del oriente. Allí puede usted estar varias semanas viendo todo nuestro archivo. Además de la información del día, www.tvmonarca.com Vamos a un corte y regresamos con breves internacionales. Lo hecho en Michoacán perdura, como la cantera que no se rompe, como nuestra fuerza inquebrantable, como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado. En Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano, comprando en la tiendita, en nuestros mercados, a nuestros artesanos. Hoy, cada uno de ellos, los que sostienen nuestra economía, nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El fuego no es un juego. Cuida tus quemas agropecuarias. Avisa a la autoridad y confirma el día y la hora. Haz una brecha cortafuego de al menos dos metros de ancho. Es importante contar con el apoyo de otras personas. Agua y herramientas para manejar el fuego. No abandones la zona hasta que el fuego se haya consumido totalmente. Si el clima es caluroso y con viento, no quemes. Recuerda que no está permitido el cambio de uso de suelo. Escucha a los bosques. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Esta batalla la ganaremos si te quedas en casa. Es momento de que ignores las noticias falsas y le cierres la puerta a la desinformación. Que despejes tu mente y organizes tus tareas en casa y le cierres la puerta a la ansiedad. Haz lo que te toca de la mejor forma y ciérrale la puerta a la irresponsabilidad. Si nos cuidamos entre todas y todos, muy pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Vamos con notas internacionales y a ver sed que de cuando en cuando ya por ahí pues los medios de comunicación ávidos de llamar la atención para que les consuman noticias. Algunas son realmente sensacionalistas. En todos los países hay periódicos y hay canales de televisión. Unos con más pornografía, otros con más violencia, otros con una serie de chistes, de mal gusto, expresiones. En fin, hay de todo. Hoy, por ejemplo, tenemos este informe de ovnis. Ya hacía tiempo, ahora nos quieren distraer con ovnis a las masas. El Pentágono ha publicado oficialmente tres videos filmados entre 2004 y 2015 por pilotos de la Marina Estadounidense que muestran ovnis. Aquí, por ejemplo, en el Oriente del Estado se dice que seguido se ven los ovnis. Vean ustedes ahí esta imagen. Ahí se ve este punto negro. Las imágenes llevan tiempo circulando en Internet sobre todo después de que la publicara al diario The New York Times. El Departamento de Defensa estadounidense decidió difundirlas el lunes para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas sobre el hecho de saber si había más o no. Según el Pentágono, el fenómeno aéreo observado en los videos sigue calificado como no identificado. Harry Reid, un ex entrenador, un ex senador, perdón, de Nevada, donde se encuentran las instalaciones ultra secretas del Área 51 de la Fuerza Aérea, celebró la difusión. Sin embargo, también lamentó que los videos apenas toquen la superficie de las investigaciones y los documentos disponibles. Ha habido muchos fenómenos de gente que realmente, fehacientemente, ha visto objetos voladores no identificados. En diciembre del 2017, el Departamento de Defensa reconoció haber financiado hasta 2012 un programa secreto de varios millones de dólares para investigar los avistamientos de OVNIs. Bueno, de un avión filmado por pilotos de la Marina estadounidense que muestran objetos voladores no identificados. Por aquí, con el amigo Chava, es un fotógrafo profesional, nos ha mostrado varios tomas de objetos voladores no identificados aquí en la región de Ciudad Hidalgo. No es nuevo. No es nuevo esto. La parte de los pozos, hay avistamientos seguidos de objetos no identificados. Ahora, estos objetos no identificados están siendo ubicados alrededor del Cerro del Fraile. Y ahí, en verdad, yo soy muy escéptico, pero me ha mostrado estas imágenes. Un día voy a invitarlo a él para que las veamos, donde realmente no se explica uno estos objetos que se captan hoy con las cámaras de telefonía. Algunas son refracciones, eso lo tenemos bien sabido, pero otros realmente son avistamientos de objetos voladores no identificados y que no se explica uno de dónde salen. Bueno, vamos a otra información que viene de Rusia dice lo siguiente, Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo, la cantidad diaria de nuevos casos detectados de enfermos se ha estabilizado relativamente, pero eso no debería tranquilizarnos. La situación sigue siendo difícil, los especialistas y científicos con los que estamos en contacto permanentemente, estamos verificando nuestros planes y medidas dicen que aún no se alcanza el pico en el caso de, obviamente, de Rusia, ¿no? Así es que, y eso que ha impuesto un aislamiento pues rudo el presidente Vladimir Putin. Tenemos esta otra información a propósito de las casas de ancianos en esta residencia para ancianos de España tomaron medidas estrictas para prevenir el contagio por coronavirus después desde la primera semana del estado de alerta decretando el 14 de marzo sus 90 residentes fueron confinados en sus habitaciones y cada mañana se desinfectan todos los rincones del lugar. Pues sí, así sí, Carlos de la Torre de Cárdenas vive en la residencia y dijo, yo antes estaba por toda la residencia, me iba, me venía, pero como ahora tenemos que estar dentro porque así nos lo mandan las circunstancias, pues me aguanto aquí adentro, o leo o veo televisión y así voy pasando la vida, no hay más remedio y un día a una de las doctores que están de baja por cierto le pregunté doctora y un paseo por la galería ¿cuánto? ¿cuándo? ¿no haya nadie puedo hacerlo? Dice, no, no Carlos, no se puede salir de la habitación. Pues imagínese estos pobres ancianitos que están pues ahí totalmente recluidos y aún los recluyen más, imagínense que cómo se sentirán ¿no? Van a Isabel Hidalgo dijo esta fisioterapeuta de la residencia voy por todas las habitaciones movilizando a la gente que no se puede mover los que están en silla de ruedas pues intentamos que se levanten que cabinen en función de las posibilidades que tiene cada uno en definitiva pues intentar un poquito que no pierdan la movilidad que tienen que ya en estas circunstancias es bastante difícil sí hay que estar en movimiento hasta el último momento ¿no? las medidas parecen funcionar cinco personas murieron aquí desde el 8 de marzo pero por patologías diferentes al COVID según según las responsables del lugar cuando pudieron practicar pruebas solo tres de los 90 residentes dieron positivo las autoridades celebran el éxito de los protocolos al menos hasta ahora pero admiten que el confinamiento en esta población ya de por sí vulnerable trae otras consecuencias pues sí nadie quiere estar encerrado tenemos una información más de 30 personas murieron este martes la explosión de un camión cisterna bomba con combustible en un mercado entre los fallecidos se cuentan civiles combatientes sirios aliados de Turquía según el observatorio sirio para los derechos humanos al menos 40 personas resultaron heridas algunos en estado crítico por lo que el saldo de fallecimiento podría aumentar el ataque es uno de los más mortíferos de los últimos meses ubicada en la provincia de Alepo la región kurda de Afrin perdón que fue conquistado en marzo del 2018 por fuerzas turcas y sus aliados rebeldes sirios que derrotaron a los kurdos de la zona según según la UN ONU la mitad de los 320 mil habitantes huyeron de sus hogares durante las ofensivas y no han regresado y algunos ya murieron la guerra entre Siria en marzo del 2011 y al menos 380 mil personas han muerto según sus balances del observatorio y todo por los veneros del diablo el petróleo en España y Francia el rígido confinamiento que rige desde el 14 de marzo se desmontará de forma gradual durante varias semanas durante este periodo se irán flexibilizando las salidas de las personas aperturas de hoteles comercios con citas individuales para los clientes y la realización de actividades esto en España y Francia el presidente de español dijo en el mayor de los casos la etapa de desaceleración de transición a esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas aproximadamente en consecuencia un mes y medio y a la duración máxima tentativa en el caso de que todo transcurra como hasta ahora y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español por tanto a finales de junio estaríamos como país en una nueva normalidad en Francia el gobierno anunció la reapertura a partir del 11 de mayo de todos los comercios excepto restaurantes y cafés además el uso de mascarilla será obligatorio en el transporte público esto es a partir del 11 de mayo pero la flexibilización del confinamiento impuesto desde el 17 de marzo fue acompañada de una clara advertencia vamos a tener vamos a tener que vivir con el virus al no haber vacunas disponibles en un futuro inmediato al no haber tratamiento que haya probado ser efectivo y al estar lejos de alcanzar la muy comentada inmunidad colectiva el virus seguirá esparciéndose entre nosotros no es algo bueno esto es un hecho que no podemos ya negar en el país continuarán cerradas las grandes museos como el Louvre cines teatros y salas de conciertos además habrá un paulatino regreso a clases a partir del 11 de mayo y se abogó por continuar en teletrabajo en las escasos que sea posible tras registrar un esperanzador descenso en las víctimas diarias del COVID España y Francia son el tercer y cuarto país más golpeado del mundo por la pandemia detrás de Estados Unidos e Italia el coronavirus ha matado a cerca de 215 mil personas en el mundo 85 por ciento de ellas en Europa y en Estados Unidos en las víctimas y en el mundo en el mundo en las víctimas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andrés Manuel López Obrador, tengo esta nota y esta columna de Alberto Morales, Pedro Villa y Caña y Perla Miranda de El Diario Grande, El Universal y La Voz de Michoacán. El presidente López Obrador destacó que al enfrentar la pandemia al pueblo de México ha dado ejemplo al mundo por ser responsable. Se autolimita y se gobierna a sí mismo, por lo que no hacen falta toques de queda o prohibiciones. Y aquí yo comento, no estamos siendo lo suficientemente disciplinados como en Francia, en Europa, en Italia. No había una sola persona en las calles y aún así se murieron miles por el coronavirus. Acompañado de integrantes del gabinete en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno trabaja para domar la pandemia y la gente se está cuidando. Ahí está la clave de que no haya un desbordamiento de la pandemia, que tengamos menos casos y que no haya pérdida de vidas humanas. Lo más importante es la actitud y participación de la gente y el pueblo de México, que está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable, que se autolimita y que se gobierna a sí mismo. El presidente señaló que con esta actitud no hace falta estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas sanitarias, mucho menos el autoritarismo, toques de queda o ni prohibiciones. Democracia, sí, autoritarismo no, porque es mucho pueblo el mexicano para poder enfrentar esta pandemia y todas las calamidades. El presidente López Obrador dijo que vamos a salir adelante por la fortaleza y cultura de nuestro pueblo. El problema es que apenas empieza lo más difícil y es donde debemos de apretar, no aflojar el paso. Y luego dice el señor presidente aquí, queremos democracia, democracia sí, autoritarismo no. Yo no sé dónde tenga que ver la democracia o el autoritarismo. No estamos en lucha electoral, no estamos en lucha política, no estamos viviendo una normalidad. Estamos viviendo un caso extraordinario de salud, donde debe de haber disciplina al confinamiento. Y esta, aunque le digan autoritario, señor presidente, se tiene que obligar a las personas a permanecer confinados. No va a haber hospitales que alcancen. Nada tiene que ver la democracia. La democracia, una de sus principales primisas es el bien común. Y para encontrar el bien común, todos debemos de ser solidarios. Eso no quiere decir que haya autoritarismo. Autoritarismo le puede enumerar un montón de acciones del gobierno actual, el anterior, el anterior y desde hace 80 años en México, después de la Segunda Guerra Mundial. No hay autoritarismos totales basados precisamente en corrupciones, ambiciones de poder, impunidades. Pero yo creo que aquí nada tiene que ver la democracia o el autoritarismo, sino es el Estado de Derecho, que también comprende en la Constitución estados anormales de salud generalizada, donde sí se debe de aplicar con el uso de la fuerza, a pesar de que lo que digan los derechos humanos, cuando no se acata una disposición que previene por encima de todo la salud del pueblo. Así es que lo difícil viene y hay que tomarlo en serio, porque luego vamos a estar lamentándonos y después también se le va a estar diciendo a los presidentes que no aplicó usted con energía el confinamiento en el país o los estados, o relajaron los presidentes municipales la disciplina para exigir el confinamiento. Dos semanas o tres meses o cuatro meses no son nada para toda una vida. Pero en fin, ahí ya es responsabilidad de cada uno. Esperemos no lamentarnos. ¿Sabías que puedes realizar el pago de refrendo vehicular 2020 en línea? Ingresa a secfinanzas.michuacan.gov.mx y págalo desde la comodidad de tu hogar. Para mayores informes, llama al 070 Opción 2. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Cuídanos. Si tú te expones. Nos expones a todos nosotros. Tómalo en cuenta. Quédate en casa. Lávate las manos. Toma distancia. Estornuda correctamente. Y desinfecta todos los objetos y espacios que utilices. Por todas las abuelitas y los abuelitos de Michoacán. Quédate en casa. Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta al coronavirus. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ellos y ellas son nuestros héroes y heroínas. Los que arriesgan su vida por la de los demás. Quienes trabajan sin descanso y están lejos de su familia por cuidarte. Los que están en el primer frente de batalla con un solo propósito. Salvar vidas. Su trabajo es inmenso. Su sacrificio imbalvable. Gracias por cuidarnos. Nosotros les cuidaremos quedándonos en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, tenemos información, una recomendación que hace el sector salud del Estado. No, que no haya familias incompletas, dice. Esto es lo que se busca. Fundamental no automedicarse y acudir al médico en caso de dificultad respiratoria. Que no haya familias incompletas por falta de conciencia. Es la premisa de los especialistas de la Secretaría de Salud en Michoacán, que hoy lucha contra el COVID-19, mismos que exhortan a la población a no automedicarse y acudir al médico en caso de presentar dificultad respiratoria. Ante el titular de la Secretaría de Salud, Diana Carpio Ríos, el personal de los Centros de Salud de la Tenencia de Buenos Aires, Guacamayas y La Orillita, se comprometió a reforzar la labor de información y comunicación comunitaria con la población de la localidad, a fin de que se extremen las medidas de autocuidado y aislamiento. No podemos vivir en la indolencia de que si no lo veo, no existe. La respuesta comunitaria es fundamental para frenar el contagio de una enfermedad nueva que estamos conociendo. Una enfermedad emergente altamente contagiosa por saliva y objetos contaminados, destacó la funcionaria estatal. La factibilidad de que el COVID-19 se confunda con una gripa común y el paciente infectado continúe con su vida normal, potencializa el contagio de un periodo de 15 a 20 días en múltiplos de 3. Estamos apoyando con todas las medidas de prevención que son básicas para acortar la transmisión en nuestra comunidad. El virus es altamente contagioso, comentó la doctora del Centro de Salud de La Orillita. A fin de concientizar a la población el riesgo de la enfermedad, representantes de las comunidades se dijeron listos para sumarse a las acciones de salud con la dispersión de materiales informativos y facilitar la comunicación directa con los profesionales de la salud. No se automedique, si trae usted síntomas de gripa, pues lo mejor es que se atienda directamente con el doctor y no se ande automedicando porque puede disfrazar cualquier enfermedad. Mientras tanto, pues se sigue también atacando todos los frentes que estén afectando a la naturaleza en Michoacán. Con el fin de fortalecer los esfuerzos para proteger los bosques y reservas naturales de Michoacán, este martes el gobernador Silvano Arueles Conejo relanzó la División Ambiental de la Policía Michoacán para operar en todo el estado y entregó equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales en la región oriente. Ante la presencia de los combatientes, el gobernador reconoció y agradeció su trabajo para cuidar los bosques y superficies naturales de la entidad, incluso con acciones de donde llegan a poner en riesgo su vida. Quiero expresarles mi reconocimiento y tengan la certeza de que tenemos un alto el valor de su trabajo. Porque no es un tema sencillo, tenemos que andar exponiendo la vida de nuestros compañeros combatientes para proteger nuestros recursos naturales, porque algunos inconscientes van y le prenden fuego al bosque, dijo el gobernador Silvano Arueles, quien explicó que este año Michoacán se ha preparado de mejor manera y prueba de ello ha sido el multiplicar el número de brigadas y tener más herramientas para enfrentar los incendios. Además de que el presupuesto para estas acciones se incrementó en 8.3 millones de pesos en 2019 a 14.8 millones para este 2020. En este tema estamos dedicando de manera constante y cada 8 días nos reunimos en la Mesa de Seguridad Ambiental para revisar los pendientes e implementar las acciones necesarias. Al referirse al relanzamiento de la División Ambiental de la Policía Michoacán, Silvano Arueles aseguró que con esta corporación que inicia con 64 efectivos, se mantendrán vigilados los bosques y zonas naturales protegidas del territorio michoacano. Ellos tendrán la misión de cuidar nuestra riqueza natural, todos nuestros sitios naturales emblemáticos que se convierten en banco de delincuentes del fuego. El gobernador destacó que a pesar de la atención y recursos que demanda la contingencia sanitaria que se vive en el país, no se relajarán los trabajos para salvaguardar los recursos naturales de Michoacán. Arueles Conejo también entregó a la División Ambiental de la Policía Michoacán ocho patrullas para tareas de vigilancia, prevención e inhibición de la Comisión de Delitos Ambientales. Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón, explicó que estos equipos permiten intensificar las labores para lograr mejores resultados en zonas como la Reserva de la Mariposa Monarca. Su trabajo será combatir delitos ambientales como la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo y las tomas clandestinas. Sin embargo, para que todo esto dé resultado, requerimos el apoyo de la ciudadanía con sus denuncias. Estas denuncias las pueden hacer de forma confidencial y anónima. Alejandro Ochoa, director de la Comisión Forestal del Estado, explicó que se han incrementado de 28 que había en 2019 a 67 números de brigadas en el Estado, a las que se ha sumado la Federación y Municipios, lo que ha permitido tener a más de 1.109 combatientes en territorio. Tenemos un gran desafío, pero gracias al trabajo coordinado, nuestros compañeros brigadistas siguen prestando el servicio a la ciudadanía. No vamos a descansar en la Comisión Forestal aún, y con la contingencia sostuvo el responsable del área forestal en el Estado. Club Chanani, sí, Club Chanani, el espacio en el que encontrarás cursos gratis, actividades y ejercicios que puedes realizar desde casa. Artes, deporte, ciencias, juegos, manualidades y más. Que este tiempo nos sirva para crear e inspirarnos a nosotras y nosotros mismos y a otros. Visita clubchanani.com Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Son días para estar en casa, para cuidar de ti y de los demás. Si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte, podemos hacernos más fuertes. Por la mañana, prepara el café como te gusta. Aprovecha el tiempo y aliméntate de manera sana. Termina ese libro pendiente. Y haz las actividades de la escuela y el hogar con los que quieres. Las cosas pueden salir mejor si cada quien hace su tarea. Quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Vamos al oriente del estado, en Maravatío, con el objetivo de dotar de alimentos de la canasta básica a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, sin ningún costo. Hoy, durante la actual emergencia sanitaria ante el COVID-19, por instrucciones del alcalde Jaime Hinojosa Campa, el sistema DIF local que dirige su esposa, la señora Felisa Carrillo Uribe, y todo el personal colaborativo de diversas áreas, continúan con las entregas en el domicilio de los beneficiados, las despensas, principalmente en zona rural y urbana con altos índices de pobreza. El día de ayer se acudió al cuartel quinto de la tenencia de San Miguel Curaguango, santo niño, y del mismo modo se le entregó a los grupos que conforman el INAPAM. De igual modo, a los niños y niñas, así como adolescentes, con riesgo a la migración no acompañada. En este momento es muy importante que te quedes en casa, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Una recomendación que nos hace el Ayuntamiento de Sendio, el Presidente Municipal Rodolfo Quintana, usar cubrebocas disminuye el riesgo de contagio de COVID-19 a través de las gotitas de saliva. Úsalo, cuida a quien más lo necesita. En Tuzpa, Michoacán, pues sigue el Ayuntamiento que encabeza el licenciado Jesús Mora, llevando apoyos durante toda la semana en diferentes colonias, comunidades rurales. Hoy estuvo en la colonia Vista del Valle. Ahí trabajamos para darle a nuestras familias la seguridad de un futuro mejor. Entregamos apoyos de canasta básica con el corazón. Aquí vemos el momento en que el licenciado Jesús Mora, acompañado de funcionarios de primer nivel, están haciendo estas entregas. Por cierto, muy de madrugada también podemos ver imágenes, no de madrugada, pero sí muy temprano, el Presidente Jesús Mora estuvo en la instalación del Tianguis para ordenar que no hubiera aglomeraciones y que hubiera la distancia adecuada. El Presidente Jesús Mora acudió a revisar estas instalaciones del Tianguis como cada martes para seguir reforzando las medidas de prevención. Es importante garantizar que los comerciantes del Tianguis ofrezcan productos de calidad a bajo costo. Así ayudamos a la economía de los suspenses y para que no se vean tan afectados ante esta contingencia, la economía pues debe de seguir, pero sobre todo que no se eleven precios y haya productos de la canasta básica de buena calidad. Todos salimos ganando. Bueno, también de Ocampo, el Presidente Roberto Arreaga Colín nos hace estas otras recomendaciones apoyado en esta gráfica. Vamos a ver si podemos ponerla, a ver si está clarita. Donde se ve un iceberg aplicado a la infección del SARS-CoV-2, como también se le llama al COVID-19. Quédese en casa y si sale, guarde distanciamiento social y el uso de cubrebocas. De preferencia, el N95, aunque es caro. Nuestra jurisdicción cada día tendrá más casos si no seguimos las recomendaciones. Hoy, con 10 casos confirmados, queremos aclarar, no en Ocampo, sino en todo lo que comprende la jurisdicción sanitaria del oriente del Estado. Ocampo tiene un caso confirmado. Entonces, es importante de que tengamos muy en cuenta que no es una cosa que no sea cierto, como todavía mucha gente. Fíjense nada más en la ignorancia. Decir que no existe esto cuando estamos viendo ya los muertos cerquita de nosotros. Qué irresponsabilidad, ¿no? Bien, en Jungapeo, el día de hoy, el presidente municipal, arquitecto José Lugo Rodríguez, y su esposa, la doctora Laura Marín Escobar, presidenta honoraria del DIF, hicieron entrega de programas de asistencia alimentaria en la comunidad de La Capillita y el libramiento de la cabecera municipal. Una vez más, seguimos refrendando el compromiso con la familia Junca Pense. En estos días, con mayor razón, en estos días de contingencia, dijo el presidente Lugo Rodríguez. En el caso de Citaco Arola, tres veces heroica, policías y personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, así como el sector médico, fueron dotados de cubrebocas por parte de las regidoras y regidores a fin de redoblar las medidas de cuidado en sus funciones laborales y con ello aminorar los contagios de COVID-19. Se le entregaron a estos servidores públicos de la seguridad, estos cubrebocas con un material especial. En Ciudad de Hidalgo, el presidente municipal, licenciado José Luis Tellez Marín, acompañado de regidores, María del Carmen Soto, del titular de la Comisión de Salud, visitó el centro de salud para conocer el área de consulta para vías respiratorias mismas que fue acondicionada gracias a gestiones hechas ante este mismo ayuntamiento. Son cubículos especiales precisamente para enfermedades respiratorias. Ahí manifestó que, preocupado y ocupado por la salud de los habitantes del municipio, en esta contingencia, la administración municipal ha trabajado de manera conjunta con el centro de salud, apoyando con insumos como cubrebocas, guantes, gel bacterial, entre otros, y así tengan lo necesario para poder atender a los pacientes. El doctor Juan Carlos Martínez Paredes, director del centro de salud, indicó que los pacientes que acuden a consulta por algún problema de vías respiratorias, principalmente pacientes sospechosos de COVID-19, es que la atención debe de ser en un lugar apropiado y con ciertas medidas de protección, por lo que solicitado el apoyo a las autoridades municipales, nos fue dado y se está haciendo esta revisión especial para enfermos de vías respiratorias. manifestó que, a pesar de que se les informa a los pacientes que deben de ser valorados con medidas de protección y precauciones, se han generado algunas molestias por parte de los pacientes. Dijo que es parte del protocolo que se tomen ciertas medidas de precaución para el paciente como para el personal de salud, debemos de entender y tener paciencia. Agregó que en estos últimos días bajó hasta en un 50% la atención de consultas, esto debido a que las personas están cumpliendo con la medida de quedarse en casa, solo se atienden a las personas que lo requieren, dándoles sus citas más moderadas en tiempo y forma, dotándolos de sus medicamentos para uno o dos o tres meses y que no tengan que salir de sus hogares. El director Martínez Paredes solicitó el apoyo al presidente José Luis Telles para rehabilitar el baño de la unidad de atención de enfermos de vías respiratorias y el personal, después de su jornada de trabajo, puedan bañarse como medida de protección, asimismo, el arreglo de la regadera del baño que utiliza el personal restante. Eso es indispensable, ¿eh? El presidente dio instrucciones al personal de obras públicas para revisar dichos baños y dotarlos de lo necesario y dejarlos en perfecto funcionamiento. Por nuestra parte es todo, allá los controles técnicos, está Juliana, está Roberto Garfias, que pasen buena noche, ya nos vemos mañana en punto de las 9.15 de la mañana. Resguárdese, cuídese, es por su bien. ¿Por qué sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo? Resguí que no me siento feliz si no es contigo. Ven a calmar mi dolor, ven a calmar mi dolor, ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor, quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo. No más contigo, no más contigo, no más contigo. No más contigo, no más contigo, no más contigo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!